Ya está el partido en marcha El movimiento de acción Juan Isla tiene Godoy tira un pedazoso largo Para que se venga Brian Parada Corta en el fondo Facundo Razol Toca rápidamente En el sector medio La tiene Cuello Cuello que abre muy bien Para que se venga Eber Soto El número 10 Que viene con la pelota dominada Va a sacar el remate El arco Totalmente desviado Ahí tiro libre Que favorece el equipo De argentinos Va a patear el número 9 Cristian González El tiro del número 11 Nicolás De cuello Se va apenas Al lado del palo izquierdo Atención Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De argentinos Gol, 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 gol Cristian González El 7 Una desafortunada jugada En el fondo de acción juvenil Lo dejaron al 7 Que levantó la pelota Ante la salida del arquero Pablo Bustamante En 4 minutos del primer tiempo Comienza ganando argentino De Montemais Un descuido garrafal En el fondo de acción juvenil Empieza el partido Desde los vestuarios Prácticamente Argentino 1 Juvenil 0 Le queda ahora Godoy Godoy para el jugador Del equipo de argentinos Que gana muy bien Va a cortar Scaliarini Scaliarini que salió muy lejos Viene Fenoglio Ahora se viene el equipo de argentinos Se viene el número 8 Pinardi Saca el centro Pinardi Ay, de milagro No fue gol Realmente El número 9 Aparecía Germani Por atrás de todos Tocaba la pelota Parecía que se le metía En el segundo palo Al arquero De acción juvenil ¡Gol! 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 ¡Gol de acción juvenil! Una juzgada rápida Por el sector derecho Vino el centro Al corazón Del área chica Y ahí aparecía el sapito del sole Para sorprendernos a todos Toque cortito Y gol El sapito del sole En 13.50 De esta primera etapa Empata juvenil Que había entrado dormido Ahí el sapito del sole La va sacando Fenoglio Pero se equivoca Fenoglio Ahora la tiene Germani Germani que abre muy bien Para el sector derecho Para que se venga El jugador Pinaro Va a tirar del centro Pinaro Al arco Cuando sacaba El arquero Nicolás Gustamante Perdón Pablo Gustamante La sacaba Al córner Estilo de esquina Fobrece Al equipo De argentinos De Montemayor Muy bien Y ahora lo echan a Lautaro Trojet El árbitro del partido Y se le fue Lautaro Trojet De cara a cara Se le puso frente a frente Porque quiere ser protagonista El hombre El árbitro del partido Realmente sacado Ahora Lautaro Trojet Se tiene que calmar Ahí va El jugador De suplente De acción juvenil A sacarlo Y ahora ¿Qué va a hacer El árbitro del partido? Sigue discutiendo Ahí Nicolás Fenoglio Con el árbitro Del partido Ahí Realmente Muchos nervios Mucho Malestar Con el arbitraje Bueno Ahí va La pelota Arriba Va Merire La saca En la mitad Del cancha Bayer Pelota que viene Para Sánchez Ahí va Para Ryan Para No Le cometieron una falta Al zapito del sole Lo cobró el revés Ya Ya empieza a ser De Mi desagrado Este arbitraje Porque Fue Bien El zapito del sole A tratar De De cuidarse Con la pelota Ahí Ahora Se están Empujando Con el número 4 Jaime Y bueno Todo eso Hace Que El partido Empiece a calentarse Por arriba Todos Los hombres Del equipo Uninegro De Merire Merire Que saca El centro La pelota Larga Pegó En el travesaño Pegó En el travesaño Y ahí Marcaron Una falta Contra el hombre De argentino De monte Maíz Cuando Pegaba En la pelota Me parece Que era En Brian Parada Pegó En el travesaño Pero estaba Todo invalidado Ya arranca Ricardo Arrancó El segundo Tiempo Ricardo Viene El centro De Merire Por atrás De todos Bien Aparece Ahí Está Yarin La pelota Dividida La sacan En la línea El arquero Bonet Se arrojó Cuando parecía Sánchez Para tocarla Se la puntearon Al tiro De esquina Estaba el segundo De acción Juanil Figura de acción Juanil Hasta el momento El número 8 Va teniendo la pelota La toca para Fenoglio Fenoglio Para Aymar Aymar Que la toca Para Esni Se viene Acción Juanil Tiene la pelota Dominada Se viene Aymar Se viene Por el sector Derecho Vamos a ver Si levanta El centro La pisa Aymar Le comete Infracción El 3 Se lo lleva Puesto Hay tiro Libre En el sector Derecho Favorece Al equipo De acción Juanil Gosa de Obstacualizarlo A Bonet La pelota Para Fabio Godoy 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 Gol 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 de acción Juvenil Fabio Godoy Pelota Dividida Pelota Que la tiraron Para atrás Y que Fabio Godoy Se pone Con el rebote Le tocaron El balón A Godoy Este que le pegó Razante Abajo Primer gol De Fabio Godoy Con la camiseta De acción Juvenil Juvenil 2 Argentino De Montemais 1 El hombre De corrientes Que marca El segundo Juvenil Ahora pasa A ganar El partido Lo da vuelta Juvenil 2 Argentino De Montemais 1 Sánchez Sánchez Que encara El área Se viene Sánchez Va sacando el centro La tiene Meryl Meryl Que no tiene nadie Para descargar Tiro Al gol Arquero Bonet El arquero Bonet Con la mano Cambiada La sacó El corner Que gran remate No tenía nadie Que le pasara Por la izquierda Decidió pegarle De media vuelta Con la zurda Va El Sánchez Todos al área Todos se mueven Pelota Al primer palo Saca Gol 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 Nicolás Fenoglio Gol De acción Juvenil Nicolás Fenoglio Tocó la pelota En última instancia Gran centro De Sánchez No reaccionó A la última línea De argentinos Y atirándose Al piso Hacia atrás Estaba Nicolás Fenoglio Para meter la pelota En el ángulo Nada que hacer Para el arquero Alexis Bonet Juvenil En 15 del segundo Ya gana 3 a 1 Y empieza a marcar Diferencias En este partido En el juventud Estamos despegando Nicolás Fenoglio Establemente Tiene ahora El 5 Bayer Bayer Que la toca Para adelante Para que se venga Pinaro Pinaro Para González González Gol 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 De argentino De Montemay Cristian González Recibió una pelota En la media luna Del área grande Sacó un zapatazo De derecha Que se clavó Arriba Nada que hacer Para Pablo Gustavante Y en 24 30 De esta complementaria Gana Juvenil Ahora Por 3 Tantos Contra 2 Cuello Que va Transponiendo La mitad De la cancha Saca un centro Largo A la cara En las manos Y no Cobró penal 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 para argentino De Montemay Cuando caía Dentro del área El jugador Número 7 Cristian González Cobró penal El árbitro Para el equipo Visitante Caía González Cuando era Asedeado Por Valentín La espina Le sacan Tarjeta amarilla Valentín La espina Cobró penal Va Germani Contra Va Pablo Gustavante Peor el travesaño Peor el travesaño Salió La pelota Rebotada Ahí está Para Chato con el puño El arquero Saca Valentín La espina En la línea Se salva Acción juvenil Germani Le pegó Le pegó Germani Germani Afuera Germani Germani Se pegó Un trompis A Sánchez Realmente Un zurda Una Con la zurda Un cortito Sí Ricardo Ahí lo llama El segundo asistente Se vio De toda la cancha Se están sacando Hay alguien Que le falta el aire No Hay alguien Que le está faltando El aire Le están echando aire A alguien En el suelo A un jugador De acción juvenil Y ahí se armó Ahí se armó De vuelta No No Este Germani Que se vaya Alguna vez Sáquelo con la policía Metanlo preso Metanlo preso A Germani No salga Germani La van a tirar De todo Germani Se la va a aguantar A ver Ahí va Con el Gastón Escaldarín Y se va a enfrentar Con el Gastón Escaldarín A ver Germani Se sos tan guapo Esperalo afuera Germani Agatón Escaldarín Mientras tanto Le siguen tirando aire A un hombre De acción juvenil No sabemos Quién es Dentro del área chica Ahí Está Tendido En el campo de juego Y ahí se armó Entre Scaldarín Y Germani Se armó Se armó Ahí está Ahí está Le dice Ahí está La policía La policía Lo saca Montivero Ahí está Todo Discusiones Todo Está Muy Enbroncado Realmente Se desvirtó El partido No Ahí está Ahí lo llama Al número Al defensor Al número 2 A Cristian Mercado A mí me dice Yo no tengo nada que ver Rodrigo Mercado Entonces Cristian Mercado El número 2 También es expulsado Cristian Mercado Y Rodrigo Germani A ver Ahí habla con el Leymann Entonces Argentino Se queda Con 10 Con 9 hombres Con 10 Acción juvenil Fueron expulsados Entonces En el equipo De Argentino De Montemais El número 9 Rodrigo Germani Y ahora Cristian Mercado Los dos Expulsados En el equipo De Argentino De Montemais El equipo De Argentino Sigue jugando Con 9 hombres Saca El arquero Pablo Bustamante Va a Brian Parada Cuando el árbitro En este momento Indica el final Del partido Final Final De este partido Tan Tan peleado Tan luchado Con muchas controversias Final De los 90 Primero 90 minutos